La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La gente está en contra de esto, pero debido al robo de uno de estos robots policía, lo reprograman y se convierte en el primer robot que puede pensar y sentir. Hablamos de la película Chappie, en donde la acción y la emoción están presentes en toda la historia. Veamos el tránsito. La Jornada Zacatecas. Es como un niño que tiene que aprender. La Jornada Zacatecas. Zacatecas. Lo que quieres hacer en tu vida, puedes hacer la poeta. Tiene ideias original. Wow. La gente siempre se preocupa de algo que no entiendes. El problema con la inteligencia artificial es que es muy impredible. ¿Sabes lo que es una black sheep? No. Es como un niño diferente para todos los demás. Nosotros nos hemos convertido mucho más. Lo que cada vez lo que nos importa. Vamos a hacer que te sientas sientas bien y arroz, ¿cómo vas? No, estoy bien. Es lo que quiero, va a ser eliminado. Es solo un kill. Es el siguiente paso en la evolución. Soy la consciencia. Soy la vida. Y ahora regresamos con el martes de documental y cine de ficción Que esta siguiente semana tendremos una película Que habla de un personaje que en México pocos conocemos Pero que significó mucho para la comunidad latina en los Estados Unidos En la búsqueda de sus derechos laborales Hablo de la película Chávez Que nos cuenta la vida de este personaje que se cansó de los malos tratos Y abusos por parte de los contratistas en el campo estadounidense Y formó todo un movimiento que hasta nuestros días es recordado La función es el siguiente martes 21 de abril a las 7 de la tarde en la cofradía Que está ubicada en el centro de Zacatecas, Aina Placero, Amiga Lausa Frente al Obispado Como siempre es de entrada libre Aquí les dejamos el tráiler para que asisten Interesante día, elegiste estar tarde Yo vine aquí con respeto por una de las figuras heróicas de nuestro tiempo César Chávez I was born in Yuma, Arizona A ranch owned by my family We lost it in the depression That's where I witnessed the injustice suffered by the people To be successful We have to have an army of boycotters Willing to do the hard work The bigger the army, the bigger the success Farm workers in Delano, California Have begun an unprecedented strike In the Central Valley The citizens of Delano, they respect the law So do we Especially the Bill of Rights Have you seen the headlines they're getting? That's costing us real money, Mr. Bogdanovich We don't have to negotiate We have to dictate terms César They will shoot We're going to break this damn strike It's all lies They're saying strike is not legal They're paying us to look like criminals I failed you as a leader And I will pass Until everyone makes a pledge Recommitting themselves To non-violence Does he know what he's doing to you? No, he doesn't They've been coming in bigger numbers Ever since Chávez quit eating How long can a man go without food? It depends on the man, John Everything depends on the man Once the social change begins Can't be reversed Can't humiliate someone who has pride And you can't oppress someone Not afraid anymore Pues bueno, eso fue todo Raza Nos vemos la semana Que entra con lo mejor del cine Aquí en la otra pantalla Mi nombre es Benny Contreras Chidos La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad La Jornada Zacatecas TV